¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? En esta ocasión vamos a hacer unas esferas del dragón que son de grenetina. Para eso vamos a necesitar grenetina, agua, colorantes, estrellitas y moldes de esferas. Vamos a empezar hidratando nuestra grenetina en 15 ml de agua. También pueden utilizar gelatina de piña, gelatina de naranja o de mandarina para darle un color como naranja. En este caso solamente lo voy a endulzar con eritritol. Ya que esté hidratada tu grenetina, solamente le vas a añadir agua caliente, dependiendo del nivel que quieras de firmeza es el agua que le vas a agregar. Sabemos que cada sobre te rinde hasta dos tazas, pero en este caso yo las quiero muy firmes. Y bueno, para hacer el color, pues solamente vamos a añadir amarillo y rojo para que nos dé un tono naranja que es el que estamos buscando. Y vamos a ir mezclando, también ahí es momento de añadir el edulcorante. Yo solamente le puse un sobrecito porque no me gustan tan dulces las cosas. Y vamos a dejar enfriar hasta que se cuaje. De hecho se tardó como 4 minutos. Vamos a ir colocando las estrellas. Yo utilicé rojas, creo que es lo más parecido. Y vamos a ir acomodándolas poco a poco. ¿Qué pasa si ponemos toda la mezcla y ponemos las estrellas a mero bajo? Lo que va a pasar es que una. Para empezar, si no las acomodamos en la forma que debe de ser, van a estar flotando, entonces van a salir mal. Entonces yo les recomiendo esta forma. Ya que las hayamos puesto acomodadas como debe de ser, vamos a añadir poquita grenetina para que se mantenga la forma. Entonces ahí ya solamente le estoy agregando un poquito y hay que volver a cuajar esto para que se mantenga y no se muevan las estrellas. Y listo, se tardaron 5 minutos en cuajarse. Ya que esté cuajado, vamos a poner más mezcla para hacer la esfera completa. También les comento que en el transcurso del tiempo, obviamente tu grenetina que tienes en el vaso se va a estar cuajando. Hay que meterla unos segunditos en el micro y ya va a quedar lista. Aquí, bueno, tuve una falla con una, pero las demás quedaron muy bien. Y listo, aquí las tienen. Las pueden decorar en la parte superior de algún pastel o simplemente regalárselas a alguna persona que les guste esa caricatura. Pues este video ha sido todo, espero que me sigan en mis redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Bye! Bye!